El Centro de Conservación Zoo de Córdoba se ha convertido en el segundo de todo el país en contar con un ejemplar del raro rinoceronte indio. Se llama Manas, procede de Polonia, viene a ocupar el espacio donde antes estaba la elefanta Flavia hasta su muerte y ha tenido una muy buena acogida por parte del público. El animal que hoy presentamos, este rinoceronte, quedan solo 4.000 ejemplares en el mundo y quedan solo 4.000 ejemplares fundamentalmente por el mal uso que ha hecho el hombre a la hora de eliminarlos. Se trata de un ejemplar de rinoceronte macho que se tendrá que aclimatar a su nuevo hábitat y cuando lo haga se incorporará una hembra con la intención de continuar el programa de conservación y de mejora de la especie que se va a aplicar con estos animales. Ocupa el hueco, literalmente, que tenía la elefanta Flavia y que estoy seguro que además de ayudar en este centro a la conservación de la especie y como han dicho, no solo a la conservación sino a mejorarla, que haya cruces genéticos que ayuden a seguir mejorándola y a conservarla con más riqueza genética, pues también va a ser un animal que va a ser muy querido por todos los cordobeses, especialmente por los más pequeños, con total seguridad. El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer las bases para la convocatoria de subvenciones del Área de Servicios Sociales en 2024, con la finalidad de promover el desarrollo de proyectos complementarios de las atribuciones y actividades de esa delegación municipal. Lo que Servicios Sociales está buscando es sobre todo proyectos con carácter innovador, es decir, que aporten nuevas ideas, métodos y soluciones, con resultados tangibles para mejorar el entorno y las necesidades de los colectivos con los que trabajan las entidades a las que se dirige esta convocatoria de subvenciones. La transformación social dentro de los servicios sociales para ver y ayudar a todas estas personas que tenemos en la ciudad en riesgo de exclusión social o que ya están en él, para que conjuntamente con las asociaciones que se presentan estas subvenciones poder ayudar a esta población cordobesa a salir de ahí. El presupuesto de esta iniciativa es de 500.000 euros y el importe máximo de cada proyecto ascenderá a 18.000 euros, cantidades superiores a la convocatoria anterior, cuando el presupuesto era de 300.000 euros y el importe máximo de 15.000. Las subvenciones están pensadas para proyectos dirigidos a familias, infancia y adolescencia. También iniciativas para personas mayores en riesgo o exclusión social, programas de inserción sociolaboral o para la mejora de la convivencia intercultural y la gestión de la diversidad, entre otros. Y como novedad, se han mejorado los procedimientos para evitar errores. Como novedad, una cosa que nos habíamos dado cuenta los últimos años es que a veces proyectos muy buenos se quedaban fuera por algunos errores a la hora de la presentación de los mismos, en las cifras, en las fechas. Entonces, este año se va a hacer todo a través de un formulario web que las entidades tienen que rellenar, donde no cabe ese tipo de equivocaciones, porque el mismo formulario te va guiando. La Noche Blanca del Flamenco traerá a Córdoba en la madrugada del sábado 15 de junio al domingo 16 a nueve reconocidos artistas de palos y estilos diferentes, que actuarán en otros tantos escenarios emblemáticos de la ciudad desde las diez y media de la noche hasta prácticamente el amanecer. Se trata de un evento único en el país, muy bien acogido por el público y al que cualquiera que destaque en el mundo del flamenco le interesa estar para mostrar su arte a los amantes de esta música. Del quejido de José Mercén a los acordes de rock andaluz, de derbi motoreta, burrito cachimba, pasando por figuras como Antonio Carmona, Israel Fernández, este cartel de la decimoquinta edición de la Noche Blanca del Flamenco vuelve a plantear un variado surtido de propuestas musicales asequibles para todos los paladares. Se trata también de un sentido homenaje a lo que la ciudad de Córdoba supone para el flamenco desde sus inicios y hasta la actualidad. Creo que el desarrollo de la guitarra flamenca de concierto Córdoba ha sido uno de los pilares fundamentales y creo que estamos en el sitio ideal para proyectar toda esa serviduría, todos estos años, toda esa cantidad de trabajo que los jóvenes guitarristas han depositado en este instrumento, han creído en él y ahora mismo estamos en la vanguardia del mundo precisamente gracias a Córdoba y eventos como la Noche Blanca del Flamenco. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha dado un paso importante hacia el desarrollo de una ordenanza reguladora para limitar las viviendas de uso turístico en la capital, tras la aprobación de un plan normativo en este sentido, que permitirá tener esa normativa para el presente 2024. Se cumple así un compromiso lanzado en su día por el alcalde José María Bellido. Se va a realizar un estudio de la zona más o menos tensionada de la ciudad en cuanto a la vivienda de uso turístico y en función de ese estudio, cuando ya se analice y se estudie, pues regularemos la posibilidad de limitar el número de licencias de uso turístico en esa zona. En esa misma Junta se ha dado luz verde a dos subvenciones dirigidas al comercio local para la próxima campaña de Navidad por más de 78.000 euros y para la promoción del comercio de cercanía y el fomento del asociacionismo por 100.000 euros. A eso se le añade la compra de nuevos vehículos para la policía local por algo más de medio millón de euros. La adquisición de un total de 52 motocicletas para la policía local, 20 de ellas de tipo trail transformadas para el servicio de la policía local, 30 tipos scooters también adaptadas para la policía local y dos motocicletas eléctricas tipo enduro para la policía local. Finalmente, el portavoz del gobierno local ha anunciado que el debate sobre el estado de la ciudad podría ser a principios del próximo mes de septiembre.